Atlético de San Luis, de la Liga MX Femenil, anunció este domingo que la mediocampista Daniela Lázaro perdió la vida a los 20 años de edad. Directiva, cuerpo técnico, jugadores y personal administrativo del club Atlético de San Luis se unen a la pena que embarga a la familia Lázaro Duco-Bulombier, expresó la escuadra a través de redes sociales. Por su parte, el primer equipo baronil expresó el dolor que significa la pérdida y extendió las condolencias a familiares y amigos de la futbolista, asimismo, el Atlético de Madrid dedicó unas palabras a la jugadora. El mensaje del club no detalló las causas del fallecimiento, pero los primeros reportes indican que el hecho sucedió en el domicilio de la mediocampista alrededor de las 14 horas de hoy. El equipo potosino brindó a Lázaro su primera oportunidad en la Liga MX Femenil, sin embargo, no registró minutos de juego durante las jornadas que se llevaron a cabo del torneo Clausura 2020. La noticia del fallecimiento de la mediocampista potosina Daniela Lázaro, de 20 años de edad, conmocionó al fútbol en México este domingo, especialmente a los equipos femeniles. La Liga MX Femenil y la Liga MX lamentaron lo sucedido, expresaron sus condolencias a los familiares y amigos, y desearon que encuentren pronta resignación en un momento tan complicado. León Femenil mandó el pésame a la familia Lázaro Duco-Bolombier de parte de directiva, cuerpos técnicos, planteles profesionales, jugadores y personal administrativo. Por su parte, Guadalajara dedicó una publicación a través de redes sociales con la misma intención. Unimos nuestras oraciones para que sus familiares y amigos encuentren consuelo ante esta irreparable pérdida, expresó Rayadas del Monterrey mediante una imagen. Posteriormente, Puebla Femenil se unió a la pena que embarga a la familia por el sensible fallecimiento y envió un mensaje de apoyo a los seres queridos de la jugadora que portaba el número 18. Además, futbolistas como Nancy Zaragoza, Rayadas, Zoe Tapia y Karen Hernández, Querétaro, y algunas personalidades del periodismo deportivo, no tardaron en publicar mensajes de ánimo después de que Atlético San Luis diera a conocer el hecho.